Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, siempre es un gusto ingresar a sus hogares y darles lo más importante a la información. Hola Gaby, buen día. Hola Hernán, buenos días. Me haces reír antes de empezar el programa. Estamos un poquito malestar de la garganta, pero me diste una receta perfecta, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Gárgaras de qué? Gárgaras con tachuelas. Para que vaya ahí aflojando. No, eso no haga, eso no haga. Eso es un chiste interno acá que tenemos. Otra vez con aceite hirviendo. Con eso afloja todo. Ahí no vives para contarlo, ¿no? Amigos televidentes, qué gusto empezar con esta alegría, Hernán, el noticiero Cuenca al Día. Antes de empezar, también creo que tenemos el dato del clima, ¿no? Ah, sí, el clima. Hoy Cuenca amanece con una temperatura baja, 11 grados centígrados, un poquito mejor que ayer, pero sigue haciendo frío. Los pronósticos es que va a llover en la tarde o una noche y el 70% de posibilidad. Así es. Así es que prepárennos. Así es. Bueno, vamos a empezar, Hernán y amigos televidentes, con información. Pero antes quiero recordarles nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555. Ahí envíenos sus videos, fotografías, denuncias, comentarios o sugerencias. Nosotros estaremos atentos a todos sus mensajes. Y con esto también vamos a empezar, información lamentable también. Comentamos que ayer en el Cantón Paute, a orillas del río del mismo nombre, fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Marcelo F., de aproximadamente 60 años de edad. Personal municipal que realiza tareas de limpieza en las riberas del río encontraron el cadáver y dieron la alerta a las autoridades. Según versiones policiales, el cuerpo tenía una herida producida con arma blanca en el brazo, por lo que se presume que fue asesinado. El hecho habría ocurrido la noche de lunes al interior de un inmueble ubicado a la salida de este cantón. La policía detuvo a dos personas para investigaciones y entre las evidencias se encontró un vehículo que fue trasladado hacia los patios de la policía judicial y aquí se encontraron manchas que aparentemente es acta. El proceso está en investigación hasta el momento. Muertes violentas, investigaciones. Ahí es responsabilidad de la fiscalía, la policía, que emprendan las investigaciones del caso para determinar responsabilidades y que la justicia aplique sanciones. Lo que dice el Código Orgánico Integral Penal es muy claro, ¿no? En el caso de asesinatos hablamos de 22 a 25 años de prisión y si es que hay agravantes se incrementa hasta los 27 años. Aquí también hay unas versiones de familiares también que indican que el hoy fallecido había estado ingiriendo licor, había entrado en compañía de otras personas hacia este inmueble y aparentemente se produjo una riña, una riña al interior y por tratar de defenderse ha pasado este lamentable suceso. Hasta el momento hay que esperar a ver qué dicen las investigaciones, qué se da. Bueno, si son amigos o son enemigos. Imagínate. O sea, si yo me voy a reunir con mis amigos no me voy con un arma blanca. Y si es que tengo un problema lo que hago es solucionar, más no caer apuñaladas. Ahí uno no entiende, ¿no? Pues sin duda aquí la violencia se debe ir controlando en todo sentido. Bueno, hay violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia social y sin duda creo que este es un tema fundamental para el nuevo gobierno, ¿no? Exactamente. Solucionar estos problemas. No puede ser de que las cifras se incrementen cada año y sigamos analizando este tipo de problemas. Violencia en las calles, violencia intrafamiliar, femicidios que no cambian, no se disminuyen. Y eso sin duda pues es un trabajo de la sociedad en su conjunto liderado por el gobierno en representación del Estado. Así es. Bueno, vamos a tocar también un tema importante y es que de riñas también, de problemas en las calles. Es que en Cuenca, a través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911 del Austro, el personal operativo ha detectado varios actos delictivos suscitados en distintos sectores de la ciudad. Además, en la provincia se encuentran activas 246 dispositivos de video para coordinar distintos tipos de emergencia. Veamos. En la provincia de la Suey se encuentran instaladas 246 cámaras de videovigilancia que faciliten las labores de seguridad, donde el personal operativo del ECU 911 del Austro puede atender diversas contingencias. Solo en el ámbito de seguridad ciudadana, del 1 de enero al 9 de mayo del 2021, se han coordinado la atención de 33.488 emergencias, de las que 457 alertas corresponden al hurto. En lo que va del 2021 hemos atendido 198 denuncias por presunción de robo, así como 128 por agresiones. En Cuenca, los dispositivos de videovigilancia han permitido captar a los ciudadanos en supuestos hechos delictivos. Uno de estos casos se produjo la noche del sábado 20 de marzo en el sector de la Chola Cuencana, donde se visualizó a una persona sustraerse un celular de otro ciudadano, quien se encontraba en aparente estado etílico. Los operadores de videovigilancia al observar esta situación, realizaron un seguimiento del sospechoso a través de varias calles, mientras se coordinaba con el personal de Policía Nacional para su captura, que se realizó en el sector de la Plaza de la Merced. Otro incidente registrado por las cámaras ocurrió en el sector del Mercado del Arenal, al sur de la ciudad, el domingo 4 de abril, donde dos individuos se agredieron físicamente, uno utilizando un palo y el otro un cuchillo. Producto de esta riña, ambos hombres resultaron heridos. Aquí se coordinó la movilización de una ambulancia para atender al afectado, mientras que el otro agresor fue detenido por la Policía Nacional. Nuestra capacidad operativa en videovigilancia es la que nos ha permitido detectar este tipo de riñas y agresiones entre distintos ciudadanos, dando aviso inmediato a las autoridades competentes, en este caso Policía Nacional, para que pueda tomar procedimiento. De igual manera, un presunto hurto se visualizó mediante videovigilancia en el sector del Puente Roto, a las 2 de la mañana del martes 6 de abril. Dos sujetos desentellaron y se llevaron un cable de conexión de comunicaciones y luego huyeron del sitio. Por coordinación del ECO 911 con los recursos de la Guardia Ciudadana y Policía Nacional, se detuvo los infractores en el sector de las escalinatas. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias. Imagínate eso. Varios, varios hechos, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Violencia callejera, violencia entre grupos que están reunidos, unos a favor y otros en contra, finalmente se enfrentan. Pero aquí es bueno destacar la presencia de las cámaras que dan cuando ocurren las cosas, la información necesaria y la actuación de la policía es inmediata. Y también hay algo positivo que sin duda hay que destacarlo. Cuando hay que criticar, hay que criticarlos. Y cuando hay que reconocer, también hay que hacerlo públicamente. Por ejemplo, el trabajo fusionado que está haciendo el Consejo de Seguridad Ciudadana, que también tiene cámaras, con el ECO 911 que firmaron a través de acuerdo, pues trabajar de manera conjunta, sin duda eso da muy buenos resultados. Tal vez la sugerencia es que los organismos de socorro tienen que dar una respuesta más rápida. No puede ser. La media internacional, ¿cuánto es? Tres minutos. Tres minutos. Y en algunas ocasiones llegan una hora con tres minutos. Así es. Es decir, esa hora hay que eliminarla. A su contrario, no es emergencia porque si es una emergencia y llegan tarde, pues llegarán solamente a recoger el cadáver o a ver qué es lo que ha quedado del incidente. Y eso obviamente no está bien y eso hay que irlo mejorando. Está mejorándose, sí, pero yo creo que hay que ir avanzando mucho más rápido. Así es. Bueno, vamos a pasar algo también. Como sugerencia. Continuamos con temas importantes aquí en la ciudad y les comentamos que el Consejo Cantonal de Cuenca, en sesión ordinaria, aprobó anoche el préstamo de 48 millones de dólares solicitado por el municipio de la capital Azuaya al Banco de Desarrollo para América Latina. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, mediante las redes sociales, indicó que estos recursos serán invertidos en la construcción del Centro Logístico de Transparencia de Píberes y el mercado en el sector de El Cebollar. Ahí tenemos también. Además, también hay parques y áreas verdes como en Bella Unión, Medio Ejido y Alizas del Cebollar. Además, el burgo maestro manifestó que se destinarán recursos del crédito para la repavimentación de cerca de 35 kilómetros de diferentes avenidas y calles y la rehabilitación del área de movimiento del aeropuerto mariscal La Mar. El pronunciamiento del Consejo Cantonal es el último requisito, este es importante, último requisito para que se concrete el préstamo y empiecen los desembolsos para la construcción de obras, de las obras indicadas. Dos comentarios rapidísimos, rapidísimos sobre el tema. Primero, esto va a reactivar el trabajo aquí en la ciudad. Sin duda va a reactivar. Y segundo, van a haber nuevas obras, nuevas obras, dos temas importantísimos. ¿Sabe qué es lo malo? Que aquí hay que pagar todo. Así es. Después tenemos que pagar a través de las planillas del predio urbano. Así es. Aunque ya estamos acostumbrados. Ya, ya hay que ver. A pagar todo lo que hacen a nivel de la municipalidad. Bueno, nos vamos, amigos, a una pausa comercial y volvemos enseguida. No se muevan. De inmediato, amigos, continuamos. Tenemos mucho más para ustedes. Así es. Y este momento vamos a hacer contacto ya con Damaris Ávila, quien se encuentra en las calles Presidente Córdoba y Miguel Ángel Estrella, donde se están realizando trabajos de mantenimiento vial. Damaris, coméntanos cómo va esta obra en ese lugar. Buenos días. Hola, Gabi. Bien, buenos días, amigos. Sí, te comento que aquí en pleno Centro Histórico de Cuenca ya comienzan a llegar justamente los obreros. Son en total de ocho obreros que están realizando los trabajos aquí en estas calles. Bueno, te comento que esta obra durará hasta el 5 de junio. Se ha pedido, se ha socializado ya con los moradores. Sin embargo, hay ciertos inconvenientes, como podemos ver. Está colocada aquí justo una parada de bus. Y bueno, te comento que esto ha causado ciertos inconvenientes, ya que como puedes ver, hay dos carriles. Sin embargo, en este momento, por las obras, está funcionando solo el uno. En este momento no pasa un bus. Sin embargo, al momento que veíamos que pasaban ya varios buses, al momento que llegamos, hay ciertos inconvenientes, ya que las personas, incluso hay personas que están esperando en este momento el bus, pero tienen que salir a la calle para poder coger. Te comento que, bueno, está... Ahí están ya llegando, mira. A trabajar. Bueno, para esto tenemos un problema de audio. Hay algo importante, Hernán, que también nos llegó el día de ayer, una denuncia, justamente lo que decía Damaris, de usuarios que se colocan en la parada de bus que está en la Presidente Córdoba. Como está en medio de los trabajos, la gente tiene que salir hacia media vía y subirse al bus. Entonces, decían que este es un tema peligroso porque por los trabajos, entonces, pedían que saber, querían saber cuánto se va a demorar estas obras. No han sabido del tema y es inconveniente, más que nada, por la parada del bus. Sabemos que ya está socializado con los moradores y con los dueños de las casas. Entonces, hasta el 5 de junio están las obras, ¿no? Está planificado, sí. Está planificado a que termine. Ahí tenemos, si no me equivoco, son 300 metros, 300 metros los que van a ser intervenidos en esta calle Presidente Córdoba. Así que, importante las obras también, pero también es importante socializar también con la ciudadanía. Socializar y el reclamo ciudadano es justo, ¿no? ¿Cómo cojo yo el bus ahí? ¿Qué hago? Ahí está. ¿Me expongo? ¿Tengo que pasar? ¿Me puedo caer? ¿Qué va a pasarme a mí, no? ¿Y sabe cuál es aquí el problema? No hay coordinación. Por eso, si es que hubiese coordinación entre la Dirección de Obras Públicas Municipales, ¿sabe lo que hubieran hecho? Buscar alternativas para las paradas de buses. A ver, si voy a intervenir en esta calle, coloco antes o después, y voy organizando con la Dirección de Obras Públicas, la vía que se va a intervenir, pues queda sin la parada de buses. Entonces, la vía que está por intervenir, pues la voy adecuando para que se pueda utilizar en el servicio de transporte urbano. Es decir, es solamente cuestión de coordinar. Y tal vez una recomendación, aquí, por ejemplo, en estos lugares que son de alto congestionamiento vehicular y alta presencia de personas, hay que trabajar también esta nochecita. Hay que trabajar el fin de semana. Hay que acelerar los trabajos para que obviamente las personas no sufran estas complicaciones. Así es. Como recomendación. Muchas gracias, Damán. Sentido común diría el pueblo. Así es. Sentido común. Así es. Bueno, antes de despedirnos, Hernán y amigos televidentes, queremos dar una nota de pesar porque ha fallecido en Cuenca el destacado empresario Juan el Jury Antón. Sus restos mortales están siendo velados en el Campo Santo Santa Ana, en la ciudad de Cuenca. La misa de cuerpo presente se realizará hoy miércoles a las 15 horas y será transmitida de manera virtual. Quienes hacemos televisión ecuatoriana, Telerama, S.A., expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares por tan irreparable pérdida. Paz en la tumba de quien en vida fue Juan el Jury Antón. Así es. Paz en la tumba de quien en vida fue Juan el Jury Antón.